Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Villa y el día de hoy les vamos a enfrentar otro capítulo más de Darksiders que se está poniendo muy buena Y aquí les dejo su trompetita Para que se ponga esto interesante, vale Seguimos yendo hacia donde está la reina chicos, la reina murciélago A ver que encontramos, vale Nos ha traído por aquí después de haber enfrentado los cuatro retos de las sombras Y este... Cuatro retos de las sombras Y nos han metido como una cañería, así que vamos a ver que rollo Vale, ha robado todo esto Vale, más almitas Ya casi tenemos 5.000 Les comento rápidamente que he intentado sacar la otra arma Que es la de muerte Y la verdad es que la he probado hoy, pero no me ha gustado Los modos de daño, de ataque, están muy, muy bajos Entonces debido a esta situación Pues me he visto en la necesidad de no Ok, esto ya me está preocupando No sabemos qué rollo con esto Ya he visto varias puertas, he visto una roja Supongo que eso debe ser de acuerdo a los jefes Así que no sabemos qué pasa con esta parte Vale, aquí tenemos que usar nuestro doble salto Y con las alas, vale Perfecto Vale, vamos a jugar esto ya Perfecto Entonces les iba diciendo que Pasamos los cuatro retos Probé el arma Pero no me ha gustado Entonces vamos a mejorar la espada Me siento más cómodo con la espada Quizás más adelante Utilicemos otra cosa Pero por lo pronto Creo que es todo lo que podemos usar Vale, aquí viene peleita Aquí viene la gorda Veja, suelta Le rebaron la cabeza Pero también le rebaron la cabeza Uno más que le rebaron la cabeza Y listo Uno, dos, tres, cuatro Arriba Suelo 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 Ven acá Vale, está ahorita todo bien Se quita el sello Para que no podamos pasar No pasa nada Todo está muy bien Este Entonces he probado Les decía yo El arma El arma de De perdón de muerte Y Y la verdad es que No ha estado nada buena Vale Me ha dejado un poquito A deber el arma Vale Entonces por esa razón No vale la pena gastar los 5000 De hecho los conseguí Pero no los tengo ahorita Porque Tengo otra partida Ahora De hecho aquí se los voy a mostrar Para que vean que no es mentira En datos Aquí está Miren Cargar partida Aquí está la otra partida Miren Donde tengo los 5000 Aquí ya conseguí La El arma de De como se llama De De muerte Pero no me gustó Y aparecen De hecho aparecen En el cistulito Donde está el He aprendido Aprendí eso Puedo matar los calabres Sin estar golpeándolos Más fácil Y eso es bueno Madre cube improve Orgúntame Ok No se les acabo de ayudar y lo he probado y está interesante todo lo que tú quieras pero no termina de gustarme bien ok no terminó de gustarme bastante y tampoco es como que me vaya a funcionar mucho si no me acoplo un arma es muy difícil que yo que yo la puedo usar realmente chicos entonces por allá hay un camino pero no sé creo que no sé creo que se termina ok por allá hay para subir está roto una espadita viene vale por allá no se puede si esta se las doy al tipo este y como se llama y me va a dar más cosas pero no vamos por allá nosotros tenemos que ir hacia acá este parece el camino ideal sacate en todos modos nosotros checamos todo como siempre si se puede sacate torba esto es más fácil matarlos así mira hacia acá hay un... digo hacia acá está el tipo este para mejorar mandíbulin se pone muy indeseable acá acá te... acá te... acá te... además... nuestro amigo hasta se acaba este símbolo chicos eh... yo lo vi en algún momento y no sabía que cosa era precisamente para este mono vale... para encontrar a Bulgrin aunque realmente ahorita no nos interesa a Bulgrin aunque realmente ahorita no nos interesa a Bulgrin ya no es la segunda pieza vale... vale... vámonos va a incrementar me imagino la vida de... de guerra este... y pues... ahorita les voy a mostrar el arma porque quiero que la vean pero... o sea verla en el sentido de que les voy a mostrar dónde está y cuál fue la que proveeces dónde está armas... esta... la segadora pero realmente no... no me ha gustado no ha terminado de gustarme entonces eh... paso de ella esto sí lo vamos a llevar esta es tan listo como poderoso esta está muy buena furia ah... estos son para curaciones si necesito ah... mira interesante esto puede servir ahora de aquí estas son mejoras para nuestro daño probablemente... vamos a mejorar esto es un negociador astuto amigo es tan listo como poderoso ni idea pero vamos a mejorar esto nada más y dejamos algún de dinero para abajo es un negociador es un negociador de diablo dice... contraataque por bloqueo dice... mmm... interesante mmm... interesante este hay uno... hay uno que... que estuvimos usando chicos al principio que no sé cuál es... que no sé cuál es... bueno... vamos a ir mejorando por hace poco el otro... no chequé el otro apartado pero... el otro es el de las armas no... pasa no... entonces les iba diciendo que... pues a tal vez tal pues nada más el daño no le veo sentido otra cosa aquí el combo que tengo es suficiente me parece suficiente ciertamente va a haber más combos que se necesiten pero por ahora el combo que tengo de que es este ah... y hacia abajo me parece muy bueno vale vamos a revisar hacia arriba no sé qué nos encontramos creo que... este es el combo que le dice o sea no es necesidad más de... 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 de hacer más cosas lo que sí que... hay que incrementar el daño de la espada eso sí es cierto que hay que hacerlo porque... pues obviamente entre más daño haga la espada más daño le voy a bajar al enemigo ahora en cuanto a la otra arma eh... puede ser que sea buena pero para enemigos a distancia pero eso tendremos que verlo más adelante pero ahorita todo va bien así que no hay necesidad de que yo use de que yo use como se llama otra arma vamos a hacer la carretera vamos a hacer la carretera vamos a hacer la carretera pues acá hay una genommen sana fuera aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ah, no! ¡Otra pieza! Pensé que era vida Vale, vamos Creo que así ya no se puede, ¿no? Sí, así ya no se debe poder ¿O sí? No creo Vámonos Entonces, este... Pues saber que nos toca aquí Pues ahorita veo que va muy tranquilo No hay mucho que ver Espera, nos toca algo interesante La verdad Más almitas No son muchas Pero sirven Todo sirve, chico Todo lo que te dé bonificación de experiencia en un RPG sirve O sea, no importa si es pequeña, grande o muy pequeña ¿Vale? Todo tiro Venga, chico Viene para acá, papá Ah, viene detrás Allá El hombre El hombre Él nos ha Héctor ¿Ven? Viene fe Ven acá que te reviento la cabeza Ok Uy, quita bastantito Ok Uy, dos garritos Casi me revientan Tengo que tener cuidado Cabrón Ven acá Te reviento la cabeza Madre perra Vale, eso fue demasiado flojo Hasta yo sé que no fue un reto Más almas, bien No servirán ¿Qué es esto? Pensé que era una agarradera o algo Vale Supongo que se puede bajar Al subir Ok Necesitamos algo de vida No es bueno hacer combos de muerte con llamas cuando hay muchos enemigos Hay que tener cuidado con esos chicos Nunca cometan el error de hacer movidas tan 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 visuales cuando estén peleando contra muchos enemigos Suele pasar que Si me incluyo entre ellos Que a veces por ver movimientos muy vitosos que no olvidamos de la defensa Recuerden que esos movimientos de daño Ahí hay un observador Un observador lamentable Abre una barrera cercana Interesante Un observador lamentable Debería haberlos matado por Ah, debe ser esta madre LOL, mira como mira el ojo Mira, ahí me verá Hola Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Si me viento me muero Ah, sí No, no se puede bajar Entonces es para eso La barrera La cuchilla esta es para la barrera ¿Y algo? No Fue mi idea, fue mi idea chicos Tranquilo ¿Cómo no? Se va a meter la cuchilla en el ojo Estoy seguro Aquí viene volando alguien Un ángel Dos ángeles Joder macho Cuatro ángeles Ahora que sí No es nada Habrá sido algún demonio Sé lo que he visto Tiene razón Uriel Interesante Está ahí Bajo el hedor De este lugar Se puede sentir Esa no Ni de la ciudad blanca Ni de las profundidades oscuras Algo a medio camino Corre, corre Sárquese Que vengan Que les voy a repartir La cabeza a todos Bestia angelical Dice Pulsa Reparar Para ahora Marcar Ah, mira Interesante Ok Ya donde la mirijimos Dale Coño Ahora son tres Joder Ahora son tres Joder Ah, eso duele Ah, eso duele Curioso Ahora tengo que enfrentarme a cinco de ellos Cuando se murieron No sé Vale Pero llegamos a una cueva ¿Y esta cueva qué? Volando por el mar Voy por aquí Por allá Voy por allá Ahí Ahí ¡Vamos! ¡Vamos a morir de uno! ¡Vamos! ¿En serio? ¡Esto es malvísimo! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Ya estuvo bueno! Déjenme salir. ¡Vamos! 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 No me gusta. Mira, llegué hasta donde está la reina. Vale, está la reina. Pobre halcón. Oh, el grifo. Los dos azul suertes. Vale. Parece que hoy no esperaba visita. Ah, ¿tú crees? Interesante. Al más. Ven acá. Interesante. Vamos a regresar. Si en los costados no hay nada escondido. Me llama la atención. Me llama la atención eso, claro. Azules, pero... ¿Quién sabe? Supongo que por ahí se puede, pero... ¿Cómo? ¿Quién sabe? Por ahora tenemos que ir a donde está la reina. Viene otra de esas cosas azules. Pero ahora no sabemos cómo quitarlas, así que... ...deja la en paz. No la podemos tocar. Como ya dije, debe ser debido a algún jefe. No tenemos más gente de irnos. Vamos a revisar. Nunca está de más revisar, chicos. Pueden haber cosas escondidas. ... ... ... ... ... ... ¿En qué me puede servir el bullying? Nada. ¿En qué me puede servir el bullying? Clacaje de arcones. Ah, este está bueno. Ese es el que Andale, ese está muy bueno Ese es el que me gusta, el que utilizamos Al principio de juego Creo que aquí vamos a terminar chicos el capítulo Porque se nos acaba el tiempo Espero les haya gustado, yo soy Vir me despido Nos vemos hasta la próxima Salud en su princesa Cuídense mucho, chao Yo soy el pájaro negro Suscríbete, comenta Comparte y junto con guerra Vamos a salvar este juego